Ahora que conoces el impacto de tu huella climática, te invitamos a tomar acción en tu responsabilidad climática y empezar a compensarla aplicando los tickets que adquieras en el proyecto de tu elección, los cuales podrás encontrar en la parte inferior de la página. Únete a nosotros. Sé un Climactor de TooMuch.